Quiero agradecer al concejal Arnaldo Ramos y a todo el cuerpo del Consejo Deliberante por darle visibilidad a este concurso que es una acción totalmente altruista de dar a conocer las voces de la literatura salteña. Pocos son los concursos que son gratuitos y bueno, darle visibilidad a esto me enorgullece a mí y como parte de uno de los actores de la cultura de la ciudad de Salta. Así que bueno, muy agradecidos a todos por este reconocimiento. Yo creo que en momentos donde impera la tecnología, creo que hemos perdido esta capacidad de lectura, de escritura y yo creo que desde el Consejo tenemos que visibilizar estos acontecimientos que sirven más que nada para seguir aportando a nuestra literatura argentina y en este caso a nuestra literatura salteña. Creo que este concurso viene a comprometer a toda la sociedad, a los jóvenes, a los adultos, a los escritores para seguir afianzando este tema y sobre todo para que visibilicemos que la literatura no está perdida.